ay no le puse no tienes que tocar los números tampoco yo los toco y quiero es que no tiene que tocar el ningún número hasta llegar al 1 muy bonita no aquí no topar porque no pasen y no te va a decir que es que malas tramposa es y le puse el otro doble guay ay es muy bonita ira este es el mejor doble déjame usted no solo en pareja no solo en pareja y el número 3 este es el 1 hijo de polla ese ya me queda encerrado mira a ver tu cabeza es de raya no vale se me movió y te cojo ok 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 vaya pues no mas que lo topo porque vos ahi te vas a querer pasar noo mira desde el 4 ve por aqui te puedes ir we asi si topa si topa pierde trengame unos lentes no no topo no topo esperate esperate quiero ver bien y ademas el 2 yo lo hice no 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 topo no topo ademas el 2 yo lo hice ay es que no importa ay mira allá este bicho es un gran marañito quiere ganar a la mala a la buena a la buena tu número es? el 4 ay niña ya llegaste bicho me dije que era por tu coda por vos? yo por qué por vos por vos? por que me dijiste que no miraba? mire mamá no ya eso ya no se va a poder niña déjame decirte a tiene que poder me tengo que salir por ahí y a vos te va a tocar el ocho y mire pegadito si vos crees que esta zorra te crema pero y aquí como hago y porque si dejo el 38 la baja salida es porque va y te ha tocado espérate gordo y yo desde el otro 7 y saliste y adivinida veo de esta vida aquí y yo de tapó el día de arriba está más vale que agarra el lápiz más delgadito y ahora has usado la nariz aquí esa raya no se volía te acuerdas ay porque te vas a ir por fuera pero esa era tu raya y porque te vas a ir por fuera si no puedes tocar las líneas y por donde te vas y que y hace la u pero ahí hay creo no lo tocaste no lo tocaste ay no eso no se vale trampa De nuevo ahora mismo La misma mejor porque estaba recién Seguimos entonces No, ahora tenemos hasta 30 No, debo continuar porque Es que hay mucho Vaya, la zorra con Giovanni 9 No, la que yo gané Yo gané, entonces yo Va con el Con el 8, acá teniendo que el 8 No, el 9 El 8 no lo han hecho El hijo del 7 Hay como muchos números, cáteres Aquí están 8 y el otro Aquí Por este Y después No Salir de allí mejor Y para que sacarte aquí No, ya no puedes Mira Mira, cállate Nadie le pone atendido Nadie le pone atendido No mueva la mesa A mí me la movieron ¿Para qué dijiste? ¡Cristian! Estás aquí Ateniendo ¿Qué le decís? No, vino de la nota A mí me la movieron Por eso perdí ¡Estás quieto! Y yo sin moverme Sienta, mira Y no te van a mirar Cuando le comiendo Mira vos ¿Cómo pasó ahí? ¿Pasó? ¿Pasaste vos? Es que la punta de ella Es más fina que la tuya Es puntiaguda ¿Y aquí? Y no da Vení ¿Pasónde vas? Yo lo que voy a No me está difícil Porque Veníte princesa Hijo Usted va a jugar También esto ¡Ey! ¡Ey no! Aquí me encerraste ¿Pasó? ¿Y dónde vas? Aquí Me tengo que ir Toda rayita A este lado ¿A dónde vas vos? No me mueva yo Va a llorar Va a llorar Va a llorar Sí, 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 sí ¿Vale? ¿Qué es que ella? Voy a ponerle una vida ahí Miren si ha tocado Si va Si toque aquí ¿Ves? ¿A dónde? Es que es mucho Sí, no Mira, ya no Ya estoy ¡Pumitito! Ya perdieron Es muy pequeño El espacio ¿Quién crees que no le metían Nudio? Es de ese maldito ¿Qué dolce? ¿Pumitito? Ponerle Baby P... Paz Pufo Pocoyole Bueno, yo ya me voy Chicas y chicos Qué rápido No, ya es tarde Acordate que tienen que mañana Vaya Vaya Vaya, den otra firma Te loớ Esperen, ya va Me parece caír mira mira no me bañaste ahora no dijiste que te iba a bañar ahora fea no te voy a olvidar llámala a dormir